Hoy, recordamos una película que impulsó el movimiento disco a nivel mundial. Sí, hablamos de Fiebre de Sábado por la Noche, el famoso drama musical estrenado en 1977, dirigido por Judd Van Ham y protagonizada por John Travolta, como el presumido y mujeriego Tony Manero y Karen Lingorni, como su arrogante pareja de baile. Con un guión basado en un artículo publicado en la revista New York Magazine, titulado Ritos Tribales del Nuevo Sábado en la Noche, la historia se centra en Nueva York, donde después de trabajar toda la semana en una tienda de pinturas de Brooklyn, Tony Manero se prepara para disfrutar de la noche del sábado en la discoteca de moda, donde se convierte en el rey de la vista con lo que mejor sabe hacer, bailar. El problema es que fuera de la disco, las cosas son muy crudas. Y es que esta cinta refleja el sentir de los jóvenes de clase baja de la generación de finales de los años 70, en donde los trabajos intrascendentes, familias disfuncionales y conflictivas, las luchas de clase y etnias enfrentadas, se entrecruzaron para terminar algunos en tragedia. El papel de Tony Manero implicó un trabajo muy sacrificado para John Travolta. Estuvo practicando durante nueve meses las coreografías que utilizó en esta película. Además, siguió un estricto régimen alimentario, por el cual bajó casi nueve kilos. Todo esto le valió el reconocimiento general y ser candidato al premio Oscar en 1978 al Mejor Actor Principal. Además de su enorme éxito de taquilla a nivel mundial, Fiebre de Sábado por la Noche fue un fenómeno sociocultural. Todos usaron ajustadas camisas de cuello en V, pantalones de tela de gabardina y zapatos de plataforma para asistir en masa a olvidar sus problemas y conocer a alguien en las discotecas de pistas iluminadas, luces estroposcópicas y DJs para bailar música disco, cuya influencia se mantiene hasta hoy. Otro punto destacable es su espectacular banda sonora, donde destacan las composiciones de los Bee Gees. Con más de 40 millones de copias, es una de las más vendidas de todos los tiempos con inolvidables temas como You Should Be Dancing. Seguir hablando de Fiebre de Sábado por la Noche nos tomaría todo el programa. Así que te dejamos disfrutando con John Travolta y su espectacular forma de bailar.